Eso, mira nomás, acá tenemos al señor de Lanay. De Lanay. ¿Cómo está caballero? Bien, bien. ¿Desde dónde nos visitó usted hoy? De Santa María, California. Uf, ¿cuánto tiempo hizo de venir? Cuatro horas, cuatro horas. Cuatro orejas. ¿Y por qué vino a esta subasta y no a tantas que existen allá? No, pues nos recomendaron a esta subasta. ¿Y él nos recomendó a ella? A un amigo mío que vino. ¿Otro word to mouth? Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Originaria dónde? De Oaxaca. ¿Oaxaca? ¿Es tu dueño? Ahí del árbol del tule. El árbol del tule. Es todo, saludos a toda la gente de Oaxaca. Saludos a todos, Santa María, California, vengas hasta acá. Aquí los esperas con mi amigo Sac Blanco. Muchas gracias, mi amigo. ¿Qué carro compró hoy? Un Ford y ya está. ¿Y cuánto pagó? Tres mil, trescientos. ¿Eres de las pocas millas? Tienes, cincuenta mil millas. Ahí nomás. Compró las millas y le regalaron el auto. Correcto. Eso, gracias por acompañarnos.